Los niños son el futuro y los jóvenes el presente de nuestro país. Sin embargo, muchas acciones se han vuelto cotidianas en la sociedad. Pero aún hay esperanza. Existen organizaciones donde forman a jóvenes líderes que promueven el desarrollo. El proyecto AIJOPSA es una iniciativa de la Asociación Intercultural de Jóvenes de la provincia de Satipo, cuyo objetivo es impulsar desarrollo sostenible, promoviendo actividades productivas, educativas, ambientales, recreativas y sociales, con el fin de formar jóvenes con visión, que contribuyan positivamente con el futuro de sus pueblos y del país. El proyecto AIJOPSA trabaja por la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios de salud y educación de calidad. Participan de manera protagónica en los procesos de desarrollo local, buscando también luchar contra la violencia y la discriminación. Hacen de los jóvenes personas de bien. Este es el proyecto AIJOPSA, que trabaja con jóvenes para un mejor presente y futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!